Por cierto, el presidente Trump tuiteó con una pregunta, dice, ¿no es irónico que las grandes caravanas que vienen hacia nuestra frontera buscando asilo porque temen estar en su país, estén ondeando con orgullo la bandera de su país? ¿Es esto posible? Y él mismo responde, sí, porque todo es un gran fraude y el contribuyente estadounidense lo está pagando. Mientras tanto, elementos de la Guardia Nacional y el Ejército de Estados Unidos pues siguen llegando a la frontera con México. Hoy, en las imágenes, pusieron alambres con navajas en el Puente Internacional Juárez-Lincoln y en los márgenes del río Bravo, en Laredo, Texas, no solo están operando en Tijuana. Volviendo a Tijuana, persiste un ambiente entre algunas personas, todavía no se puede determinar de qué tamaño es esa sensación, es ese movimiento antimigrante en Tijuana. Anoche vimos unas imágenes, incluso el alcalde, Juan Manuel Gastelum, tuvo que decir que piensa someter a consulta, están de moda, a consulta ciudadana, la decisión de seguir recibiendo a los migrantes. Ustedes no tienen derecho de estar aquí, no lo tienen, fuera del país. Después de este incidente, Tijuana amaneció con una convocatoria en redes sociales para que los ciudadanos marchen el domingo contra lo que consideran la presencia masiva y descontrolada de los hondureños, salvadoreños, nicaragüenses y guatemaltecos que están llegando a su ciudad. No es que estemos en contra de ellos, más bien es en contra del gobierno, cómo está permitiendo que estos migrantes vengan sin documentación. O sea, nosotros no sabemos qué tipo de personas son, no estamos diciendo que sean personas malas. Los que están en contra de los migrantes y quienes marcharán el domingo contra su permanencia en Tijuana creen que la situación se les salió de las manos a las autoridades. Muchos vienen de que son maleantes, o sea, que vienen a provocar problemas. Vienen a buscar los problemas, violar la ley, que se brincan a la mala. El sentimiento anti-inmigrante ha sido alimentado por el propio presidente municipal de Tijuana, quien hoy culpó al gobierno federal de dejar pasar la caravana a su municipio. Y también decirles que a todos aquellos que vengan en plan de desorden, de no respetar la ley, no vamos a tolerarlo. Se tienen que regresar a su lugar de origen. ¿Cómo es posible que lleguen aquí y aquí si quieren hacer desorden? Sin precisar fecha, el alcalde advirtió que someterá a consulta popular la presencia de los migrantes en Tijuana, porque dice no están preparados para albergar a tantos migrantes sin apoyos de la federación. Tenemos que hacer una consulta ciudadana, estamos elaborando la pregunta, ¿cuál sería la mejor? En donde nosotros los tijuanenses nos manifestemos, digamos nuestro punto de vista, ¿es válido? Los derechos humanos son para los humanos derechos. Pensé que iba a decir que los derechos humanos son para los humanos, no para los migrantes o no para las ratas. ¿Cómo le va a hacer este presidente municipal si es que no respetan las normas o las leyes, los migrantes, para sacarlos de Tijuana? ¿Cómo le va a hacer? ¿Cómo le va a hacer? Pero, en fin, por eso está hablando hoy de una consulta, pues en una de esas, una consulta en la que gane lo que él quiere que gane con un 80, 85% de los votos. ¿Pero cómo le va a hacer para sacar a los migrantes? No puede hacer absolutamente nada.